Por su parte, el Ejército Nacional da sus declaraciones ante lo sucedido en la zona rural de Convención. La Fiscalía ya está en el sitio. Hay un fiscal, hay cinco policías judiciales con todas las técnicas y las tecnologías modernas en lo criminalístico. Ellos definirán qué pasó realmente porque son quienes tienen la misión y a quienes hemos encomendado y hemos entregado toda la capacidad a fin de resolver este caso lo antes posible. De primera mano lo que hemos conocido es que el señor, el sentente de FARC falleció. Igualmente que tenemos tropas en el terreno, pero lo que tenemos en este momento claro es que ha de haber una investigación para que con toda la transparencia y con todo el trabajo que se hace mancomunado con Fiscalía podamos llegar a la verdad lo antes posible. Por lo tanto, se está a la espera de las investigaciones que esclarezcan el asesinato de Dimar Torres, habitante de la vereda Campo Alegre. Gracias por ver el video.